Acapela Si no puedo ser sincera Solo en mis sueños se lo confieso Mis pensamientos giran en mi mente Por otro circuito me causarán Ahora mismo quisiera verte Y así llorar esta luz de luna La luz de luna no me deja darte Quiero saber que te lo hace Un gran retoscopio es mi corazón Luz de luna mira mi amor Se me despide las dos relaciones En uno a uno y me pregunto Por el destino de mi amor Que yo el romance creo en ti Sé que el milagro se hará Es el milagro de la paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!